No te los voy a dar. Are you shitting? Conmigo, ¿lo hiciste? Esos son amigos de gente alzada. Pero actúenlo, actúenlo. Pero parados, para... Me gustó este sábado, me gustó este sábado, bien atrevido. Esperá, esperá. Algunos tipos empezaron como a... ¡Hola, hola! Aprieta el culo. ¿Te animás? Pará, pará. ¿Te gustó, boludo? Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Y Agos se cagó hasta las patas, me parece. Agos, pambó. Se fue Agos. No, viene, viene, viene. ¿Vos con Chau? Rosy, Chau. Rosy, Chau. Rosy, Chau. Dale, dale. Pero sin tocar los labios. No sé. Ya los tocaron ustedes tampoco. ¿Cómo los tocaron? Easy. La concha de la madre. Dale, dale. Dale, si querés. Si querés. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Vos le tirás la cara? No, chico, muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasa? Muy bien, tío. Quedan lindos. Esos se chaparon una vez. Quedan lindos, eh. No, chapamos. ¿No? Chape no, fue un pico. Bueno. Con la Rosy. Agos. Ahora yo con la manzana, yo con vos, vení. Dale, Agos. Dale, por favor, manzana. Con Chau. Dale, dale.